Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Seguimos resaltando el valor artístico de nuestros cantantes, compositores, músicos colombianos que hacen grande nuestro folclor. Aquellos que han participado alguna vez con alguna canción, que han estado involucrados con la parte musical, nuestra felicitación en el mes del artista nacional. En esta oportunidad resaltaremos el valor artístico de un gran hombre, campesino él, nacido en el departamento de Boyacá. Les hablo de Jorge Velosa, artista que sobre los años 70 se vinculara a la Universidad Nacional con el ánimo de estudiar veterinaria, el cual pues logró con muchos éxitos, pero que dentro de la institución se involucró con un amigo y decidieron crear un grupo musical que lo llamaron Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira. Teniendo un éxito arrollador. Jorge Velosa en 1981 fue el artista que pisó el Madison Square Garden junto con sus músicos, teniendo un gran éxito allí, en este coliseo de los neoyorquinos. Como anécdota y contada por el mismo Jorge Velosa, se puede destacar que previo al concierto en el Madison Square Garden allá en 1981 en la ciudad de Nueva York, pues estaban esperando el vehículo en el cual transportarse hasta el Madison y resulta que los vieron de sombrero y ruana a todos los integrantes y no los recogieron. Esta es una anécdota contada por el mismo Jorge Velosa cuando hace sus apariciones en la radio, en la televisión o en la prensa. Jorge Velosa, otro de los grandes nuestros, que pasa aquí en el mes del artista nacional a través de nuestro canal. ¡Felicitaciones a todos! Seguimos presentándoles artistas que han hecho grande nuestro folclor. ¡Felicitaciones a todos!